El día martes dice así, vamos a leer primero en arameo y después tratar de explicarlo. El día martes dice así, vamos a leer primero en arameo y después tratar de explicarlo en arameo y después tratar de explicarlo en arameo y después tratar de explicarlo. El día martes dice así, vamos a leer primero en arameo y después tratar de explicarlo en arameo y después tratar de explicarlo. En el año 49, cuando hay siete años sabáticos, siete betos, en el cual se atraen de ellos todas las potencialidades, todas las potencialidades, todas las potencia en la cual se puede irrigar en este día a todos los lados. ¿Para qué? Para saturar todo y para irrigar todo. Y eso es sobre ustedes, quiere decir por ustedes, para ustedes. Sobre usted, quiere decir por ustedes, para ustedes, para purificarlos a ustedes en este día, porque está escrito delante de Hashem serán purificados. Y no va a gobernar sobre ustedes en arameo y no va a gobernar sobre ustedes el juicio ni el rigor. No va a gobernar sobre ellos. El juicio. El juicio. El juicio. El juicio. Israel, que el santo bendito es, los quiso a ellos, en ellos, y quiso purificarlos a ellos, que no se encuentre en ellos ninguna falta, ningún pecado, para que sean hijos de su mismo palacio, de su mismo recinto, de su misma habitación, y todos vivan en su palacio, en su alrededor, y en el futuro, cuando venga la era misiánica, está escrito, y voy a echar sobre ustedes agua pura, y serán purificados. Que es el Tehilim 130. Tehilim 130. Tehilim 130. El canto de Ascensión, desde las profundidades te voy a llamar, Hashem. Hemos estudiado que en la hora que creó el santo bendito es el mundo, quiso crear también a la persona. Se aconsejó con la Torah, con la luz primigenia creada en el primer día. Dijo delante de la Torah, tú, Akadosh Baruch Hu, quieres crear a la persona, esta persona, en un futuro sabrás que él va a pecar delante de ti. Él va a ponerte bravo, va a hacer las cosas en contra de la voluntad de Hashem. Y si te conduces con él, como él se conduce con Dios, el mundo no podrá establecer, sino podrá existir delante de ti. Más aún, esta persona será destruida. Le contestó, el santo bendito es a la luz, a la Torah. El santo bendito es porque acaso yo en balde me llamo, soy llamado Dios, el misericordioso, el piadoso, que es tardío en castigar. Le contestó, el santo bendito es porque el santo bendito es porque el santo bendito es que se le hagan a la voluntad de ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y de antes, aún antes que haya creado el santo bendito es el mundo, él creó la teshuvah, la posibilidad de arrepentirse y volver al camino correcto de la Torah. A conducirse por él, dijo el santo bendito es a la teshuvah, a su creación. Yo quiero crear una persona en el mundo con la condición que cuando él retorne a ti de sus pecados, tú estés dispuesta a perdonarle sus pecados y hacerle escapará sobre ellos. Y cada hora y hora la teshuvah está dispuesta delante de la persona. Está presta a servirle. Y cuando las personas retornan de sus pecados, esta teshuvah también regresa al santo bendito es y logra la capará sobre todo. Y los rigores son vencidos. Es más, no solamente son vencidos, son perfumados todos. Y la persona es purificada de sus pecados. Y la pregunta que surge es, ¿cuándo es purificada la persona de sus pecados? Y se contesta en la hora que es que este entra en teshuvah, como debe ser. El rabí Yitzchak dijo, en la hora que retorna delante del rey superior y empieza a rezar su tefilah, de la profundidad de su corazón sale esa tefilah. Pues usted ha escrito, mi ma'amakim keraticha Hashem. De las profundidades te he llamado Hashem. El rabí Yitzchak dijo, en la hora que retorna del rey superior y empieza a rezar su tefilah. Y el rabí Yitzchak dijo, en la hora que retorna del rey superior y empieza a rezar su tefilah. Dice así, rabí Yitzchak dijo, de las profundidades te he llamado Hashem. Es un lugar oculto ahí arriba y es en la profundidad del pozo. Y de aquí salen todos los ríos y todos los arroyos de todos los lados. Quiere decir, el agua espiritual que es el agua que da las bendiciones y la abundancia en este mundo. Y de esa profundidad, de la profundidad, lo más profundo que hay, se llama Teshuvah. ¿Quién es la bendición más grande? Teshuvah. Y que quiere retornar a Teshuvah y purificarse de sus pecados de esta profundidad. Necesita llamar a Kadush Baruch Hu, al Santo Bendito He. Por eso está escrito en las profundidades te he llamado Hashem. Hemos escuchado que en la hora que esta persona estaba pecando delante de su señor y después hizo su ofrenda sobre el altar. Y el cohen hacía la capará, la expiación sobre él y rezaba su defilató, su defilató, su defilató sobre él. Empezaban a despertarse las misericordias y los juicios se percumaban. Y esta Teshuvah empieza a vaciar sus bendiciones como un torrente que persiste y salen. Empiezan a bendecirse todas las luces juntas. Y entonces la persona es purificada de su pecado. Baruch Hashem le olam.